El Comité de Reconstrucción de las Zonas Afectadas trabaja en contacto directo con la población damnificada. El Gobierno Nacional trasladó a sus funcionarios, equipos de profesionales y buena parte de su logística cerca de las zonas afectadas y a los albergues para organizar la ayuda y comenzar la reconstrucción. Se movilizó una logística de gran envergadura. Más de 100 viajes trasladaron desde la Amazonía hasta la costa ecuatoriana 108 campers. Están siendo ocupados por el MIES, la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Ecuador Estratégico, Vicepresidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Ambiente, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el Registro Mercantil, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, SECOM y el Consejo de la Judicatura. Tuvimos una llamada de la Vicepresidencia de la República, querían rentar los campers. Nosotros les decíamos que no cobraríamos y conversamos con Petro Amazonas, hicimos una alianza. Ellos ponen la logística y nosotros ponemos los campers sin costo. Los contenedores se están movilizando para que sean lugares de trabajo, para organizaciones gubernamentales, para los militares y poder tener todas las facilidades de energía, de oficinas. Procedemos a verificar que existe el voltaje adecuado para que no haya caídas de tensión a debida caja de breakers. Con esta estrategia de ayuda directa, el Gobierno Nacional tiene capacidad de reacción efectiva que fue demostrada en las dos fuertes réplicas. Reconstruyo Ecuador, un plan con el que todos ganamos. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.